Yo sé que me extrañas y yo también te extraño a ti No sigamos fingiendo porque no nos hace feliz Las noches son frías, mi cama vacía Mi alma grita cuando tú no estás cerca de mí Cierra tus ojos y verás que en tus sueños yo me encuentro Piensa nosotros, dependemos uno de otro y eso me hace feliz Sigue tu corazón, no hay que más razón que volvamos a intentarlo Porque aún está el amor que sentimos los dos Y no tendrás días más amargos Abre tu corazón, abre tu corazón Abre tu corazón, abre tu corazón Hay que dejar el tiempo atrás y no te arrepentirás De los mejores momentos que vamos a pasar Abre tu corazón, abre tu corazón Abre tu corazón, abre tu corazón Hay que dejar el tiempo atrás y no te arrepentirás De los mejores momentos que vamos a pasar Porque yo solo quiero estar contigo Contigo pasa lento todos los segundos No existe nada tan lindo en este mundo Abre tu alma y tu corazón y dame la oportunidad De ser aquel que te conquista con un beso No sientas miedo que esto es parte del proceso Te interesa, vamos a pasear por todo el universo Enamorado de ti, así me gusta vivir Nunca te alejes de mí Que mi meta es compartir todos mis días junto a ti Y enamorar cada segundo que compartas junto a mí Es una linda bendición tenerte y que seas parte de mí Amo el día en el que pude conocerte Eso me hace feliz Tú eres más que especial, contigo quiero yo estar Juntos podemos cantar Y si tomas de mi mano juntos podemos volar Y si me besas te juro que nunca te arrepentirás Abre tu corazón Hay que volver con el corazón Abre tu corazón Abre juntos con el corazón Hay que dejar el tiempo atrás Y no te arrepentirás De los mejores momentos que vamos a pasar Porque yo solo quiero estar contigo hoy Oye mami Oye mami Es tu rapero favorito Y Olví Music Todo el tiempo Estoy pensando en ti Y no quisiera que te alejes nunca Así que Escucha a pie Y yeah Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre juntos con el corazón Hay que dejar el tiempo atrás Hay que dejar el tiempo atrás Y no te arrepentirás De los mejores momentos que vamos a pasar Y Yeah Abre tu corazón Abre Hay que volver con el corazón Abre tu corazón Abre juntos con el corazón Hay que dejar el tiempo atrás Y no te arrepentirás De los mejores momentos que vamos a pasar Porque yo solo quiero estar contigo hoy Y ya ¡Suscríbete!